Bueno, tenemos varias conclusiones y todas muy positivas. Yo no tengo ninguna duda de que entre todos estamos logrando que con los planes de desarrollo de enfoque territorial estemos haciendo que cosas maravillosas pasen. Lo primero es el absoluto compromiso del gobernador, de su equipo, de todos los alcaldes con la implementación de esos planes de desarrollo con enfoque territorial, cosa que ratificaron no solamente verbalmente sino gráficamente, firmamos una cartulina con el logo PDET. Una segunda conclusión importante fue, ante un pedido del gobernador, le puse de presente que la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque no se reduce a los PDET, sino que tenemos otro montonón de componentes en las áreas de víctimas, en las áreas de proceso de reincorporación, procesos de sustitución de cultivos ilícitos, la reforma rural integral. Acordamos que yo vendré dentro de dos meses, si el coronavirus no lo permite, y a la par que tendremos una sesión de seguimiento a lo que hay de avance de los PDETs, tenemos que tener una sesión con los otros alcaldes para mirar la oferta de paz con legalidad, que es distinta de los PDETs. Además de eso, pudimos ver cómo tenemos en este momento más de 100 mil millones de pesos en ejecutorias para cumplirle a las comunidades provenientes de distintas fuentes. Una de esas fuentes es obras por impuestos. Tuvimos una buena noticia y es que, además de los recursos que ya se están ejecutando en Arauca, de obras por impuestos, en el nuevo banco de proyectos quedaron incluidos casi 3 mil millones de pesos para mejoramientos de educación. Finalmente, pero no menos importante, estuvo la empresa OXI. Estuvimos reunidos con ellos. Ellos tienen la intención de no solamente trabajar en obras por impuestos, sino dedicar su aporte social al cumplimiento de los PDETs. Y ahí estuvimos revisando un proyecto muy bonito de conectividad que va a tener un impacto positivo en los cuatro municipios en materia de educación y en materia de salud. Las posibilidades de dialogar conmigo todas, claro. Yo, como lo mencioné, dentro de la política de paz con legalidad, uno de los temas es los PDETs, pero hay muchos otros temas, los que enumeré hace un rato. Vamos a venir dentro de dos meses con las entidades que son las responsables de esos programas para tener una planeación también muy juiciosa con esos mismos municipios. Digamos, el número de esfuerzo que ha hecho el gobierno para cumplirle a un programa que cuesta 4.3 billones de pesos, en el que no recibimos sino 300 mil millones de pesos. Invertimos en esas familias el año pasado casi un billón de pesos. Vamos a invertir casi otro billón de pesos durante este año. Eso es muy gratificante ver que la manera como estamos trabajando genera esa confianza en esas familias. Yo soy un absoluto convencido de que nuestros colombianos, nuestros campesinos, nuestros pobladores de las zonas rurales no quieren estar en la esclavitud que genera la mata maldita. Así que tenemos un ejemplo más de que esto nos está funcionando. ¡Gracias!